Música Que nos maten los milicos Que nos caigan a palo eso La puta que nos parió Nosotros lo que hicimos fue evitar que salga por los patios para otra casa Nada más Le dieron a los vecinos para que tengan un poco Así que lo va a pensar por lo menos La bronca de los vecinos de Sánchez Elías se descargó contra los delincuentes que habían intentado robar en una casa de buchara al 1800 Los vieron ingresar forzando una persiana, tras el alerta colectivo los persiguieron y bloquearon la huida con un virtual cordón humano en torno de los techos donde intentaron refugiarse, al llegar la policía apenas pudo contener los enardecidos vecinos que cansados de la inseguridad alcanzaron a hacer justicia por mano propia ante la casi certeza de que la otra justicia los pondrá otra vez en la calle en poco tiempo más Dicen que la próxima lo van a pensar después de este aviso a los ladrones Sin duda un acontecimiento muy grato se está celebrando esta noche en el Teatro Municipal allí está Soledad Llovena Soledad Así es Néstor, buenas noches nos encontramos aquí a muy poquitos metros del teatro todavía hay gente que está ingresando porque un concierto coral en homenaje al coro de la cooperativa obrera va a comenzar a desarrollarse en unos minutitos nada más Nosotros vamos a estar aquí vamos a tratar de contactarnos con el director del coro Carmelo Fioriti y nos quedamos a la espera de una noche que va a ser a toda música Gracias Soledad esperamos ese contacto en directo desde el Teatro Municipal un acontecimiento 35 años del coro a los niños de la cooperativa Sin embargo a nivel nacional el espectáculo está de duelo después de luchar contra una enfermedad que lo obligaba a dializarse ya en los últimos tiempos casi diariamente se fue un grande del humor nacional y de todas las edades Juan Carlos Calabró su última aparición fue cuando lo homenajearon en la entrega de los Martín Fierro Por más que uno quiera hacer fuerza y sobreponerse a la emoción no es fácil hay tanta gente que quiero así que a ustedes todos gracias el cariño mío gracias 79 años tenía Juan Carlos Calabró con aquellos muñecos que él mismo creaba y que realmente se convirtieron en arquetipos de la comicidad argentina un hombre serio en la vida familiar sin embargo toda la comicidad lo ponía al servicio de sus espectáculos lo vamos a recordar en instantes ¿Qué tal? Muy buenas noches bienvenidos esta es la segunda edición del día de Carano de Noticias jornada sumamente calurosa y ventosa superó los 31 grados por momentos a la tarde ahora tenemos incluso un poco más de 28 se espera que mañana sea un día similar quizás un poco más de viento y después vendrá inestabilidad hacia la noche del miércoles y principio de jueves los acompañamos entre otros con estos temas en la 22 una caldeada reunión de padres siguió la denuncia de abuso de varios chicos de esa escuela por otro compañerito el caso está en la justicia piden la separación del chico y reclaman por demoras en la actuación más vacaciones las clases en la provincia de Buenos Aires comenzarán el miércoles 5 de marzo el gobernador Scioli atendió pedidos de comunas turísticas igual deberán garantizarse 190 días de activos registros parados centrarianos de personas se quedaron sin atender en las oficinas de Castelli y de las heras del registro de las personas los empleados en asamblea permanente reclamaban descuentos por paros que dicen no realizaron drama familiar Graciela Ludueña pide a gritos con tensión definitiva para su hijo esquizofrénico tiene 26 años y no puede acercarse a su casa por sus brotes de violencia jaja y y que se